Comiqueros y cinéfilos, ¿cómo va esa depresión post-Infinity War? Ya he visto la película en más de una ocasión y sigo llorando en las mismas escenas. Por cierto, antes que nada, debo avisarte que este video contiene muchos spoilers, así que si aún no has visto la película y deseas verla sin enterarte de nada, pasa a otro de mis videos. Hoy hablaremos acerca de estas escenas eliminadas del corte final y también de algunas que serían agregadas en la 4. Pero terminaron en esta primera parte de Avengers. La épica voz de Thanos diciendo Sinceramente era una de las partes que más esperaba ver en la película. Quería verlo diciendo esta frase mientras destruía la mitad del universo, pero esto no pasó. Al final de la película hay una escena donde Thanos observa el amanecer y sonríe. No sé por qué pienso que ahí debía ir esta frase, pero le quitaría la fuerza a todo lo que había ocurrido minutos antes. Aunque muy breve, la parte en que Tony Stark dice ¡Wow! ante el plan de Star-Lord ¡Wow! Quiero creer que la retiraron en efecto porque al final no querían evidenciar tanto el fracaso de nuestro querido Star-Lord. La escena donde Thor levanta el Stormbreaker ante la mirada atónita de Rocket Raccoon y Groot fue excluida del corte final. Esto quizás se deba a que quitaría fuerza e impresión ante su entrada a Wakanda, misma escena que provocó aplausos y gritos en las salas de cine. Existe una escena en los trailers de Bruce Banner platicando con Black Widow junto al brazo de la Hulkbuster. En la película el brazo es destrozado por Cool Obsidian, uno de los hijos de Thanos. Esta escena fue eliminada al parecer por los tintes románticos que podrían distraer al espectador de lo que se avecinaba. La más importante escena eliminada es cuando vemos a los Vengadores corriendo juntos en Wakanda. Lo curioso es que podemos ver a Hulk en la batalla cuando en la película ni siquiera se aparece. Desconozco si quizás incluirán esta escena en la siguiente entrega, dadas las teorías de que ningún personaje de los que desaparecieron realmente murió. Aunque esta no es una escena eliminada, durante la D23 del 2017 fue anunciada Supergiant como otra de las hijas de Thanos, quien brilló por su ausencia en la película. Recordemos que ella tiene la habilidad de leer y controlar mentes, además de alimentarse con los conocimientos de otras personas. No creo que un personaje tan fuerte sea excluido del MCU, por lo cual espero verla en Avengers 4. Chicos, esto es todo por hoy. Déjame en comentarios si notaste algo más. Dale like a este video, compártelo y sígueme en mis redes sociales. Yo soy AndiDi, te mando un besote. Hasta la próxima.